Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Continence 2, el 21 si no recuerdo mal. La habíamos dejado aquí justo antes de meternos aquí dentro y no sé muy bien qué esperarme la verdad. Me estaba mirando el inventario y solo me quedan las grebas de hierro, así que estoy fatal básicamente. Si ya antes me mataban fácil, ahora va a ser... es que vamos, va a ser verme y morir. Así que no sé muy bien qué hacer, no sé si irme de vuelta a la base o ir a explorar otras zonas de la isla antes de meterme aquí dentro porque no puedo pillar esto. ¡Hola! Pues no, no puedo pillar las manzanas de oro, no sé. Está un poco bugueado eso, me da la impresión. A ver, otra cosa que había pensado era, como dije en el anterior episodio, no sé si comentarlo o solo lo pensé, conseguir bolas de nieve. Aquí con la nieve esta mismamente y probar a ver qué tal van contra estos esqueletos, ya que no parecían excesivamente resistentes. Voy a hacer también algunas antorchas que me estoy quedando sin. No sé, vamos a hacer la prueba. Intentamos meternos. Si aparecen demasiados mobs, pues marcha atrás, no queda otra. Vale, poción secreta, poción secreta. Y es que ponerme una poción de fuerza tampoco me va a ayudar. Hay que matarlos tres veces. Y es que en la última tienen un arco súper chutao, vamos. Te meten unas tortas... Ostras, como panes meten. ¿Qué veis? ¿Y eso? Ah, vale, eso ya lo había visto. Vale. Vamos a ver si spawnea alguno, porque la última vez spawneo uno nada más asomarme. ¿De qué estamos? Va a iluminar. Madre mía, me parece oír cosas con que no hay. ¡Ey, carbón! Vale, si ahora apareciera un poquito de hierro, pues me haría muy feliz. Qué tranquilo está esto, ¿no? No sé, me extraña a ver los agambobs. Y no, no estoy en paz. ¿Qué es eso? Mierda, me he fallado. Vale, vale. Es un midi-zombie. ¿Qué es eso? Seguro tiene nombre y todo. Ah, pues no. Ah, sí. No sé qué de caverna. Enano de caverna. Ok. ¡Ey, lápizla azul y lloro también! Y hierro. Vale, esto es como muy bonito, ¿no? Es el típico sitio, te pones a picar tan tranquilo, no pasa nada, no pasa nada y ¡boom! De repente, TNT. Eso mola porque cuando tengamos esta zona un poco bien, que no nos aparezcamos por todas partes, pues nos vamos a poder meter ahí a minar bastamente. Con cuidado, pero podremos meternos a minar. Bueno, no. Ven aquí. Parece que tienen de existencia fuego estos tíos, ¿eh? ¡Uh! ¡Oro! Vale, vale. Esto me vale para saber que no hay que romper el spawner de estos. No sé, cada cuánto sueltan oro. Deben tener un, no sé, poco oro deben de soltar realmente. Pero he tenido suerte, ya ha salido el primero. Porque lo mismo, pues, me convencí a farmear un poco, sobre todo si encuentro alguno de esos que dan armaduras de hierro. ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡No, tío! No, con esto no vamos a poder matarlos. Bueno, ya he hecho la prueba. Madre mía, que me lincha, pero muerde. ¡Uf! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, ya! Vale, pues no funciona pegarles con bolas de nieve. No hacen tanto daño. Y no son tan poco resistentes. Así que... Vamos a tirarlas por ahí. Esto, pues, aquí mismo. Me parece que nos vamos a salir de aquí, eh. Es que me van a meter una paliza. No tengo ni armadura. Otra cosa que podríamos hacer es ponernos ahí dentro a minar, de los ores que hay, con mucho cuidado. Bueno, espero que no me sorprendan un esqueleto. No sabe si puedo matarlo antes de salir de aquí. Ah, es que no sé dónde está el spawner. Si lo supiera... Ostras, no le doy. ¡Eh! Le he roto la parte de abajo y... ¿Veis? Es que con el arco... Y tampoco es que sea un gran arco. Los mato súper fácil. El problema es cuando se pueden a perseguirte con su super velocidad. Y luego te engancha... El de la cabeza azul. Con el arco de poder y empuje. Y te mete una paliza gitana. Vale, sí. Es un esqueleto. Vale, he corrido igualmente. Pese a que... En serio. Pese a que no tenía arco. Porque los esqueletos estos corren mucho. Y te pegan cuerpo a cuerpo como los zombies. Y si te dan... Pues te acuerdas, básicamente. Ah, me da bastante cosa, eh. Me parece que voy a empezar quitando... Nieve. Por si hubiese TNT. Solo por eso. Es que puedo haberlo hecho de tantas formas. Puede ser incluso... No sé. Un bloque de grava o de arena. Debajo del bloque. Que tú lo piques. Se actualice. Caiga encima de una pressure plate. Y ale. A volar. Esto para mí. De hecho no tengo mucho espacio, eh. No tengo nada de espacio. Vale. Vamos a empezar solo con el hierro. A ver si me puedo chetar un poco. Lo malo es esto. Que... Ahora hemos encontrado hierro. Pero me da cosa gastar este hierro en hacer una armadura sin encantarla. Al menos aunque sea, no sea nivel 1. Da igual. Ir allí y encantar en un momento. De hecho, en cuanto pique todo este hierro, lo que vamos a hacer es dejarlo en un cofre ahí detrás en la zona que ya aseguré. No voy a ser que muera con todo el hierro en el inventario y por lo que sea no pueda volver a buscarlo. Esto puede pasar, sobre todo en esta zona. De momento lo único que voy a dejar por aquí es el oro y el lápiz lazuli. El oro porque, bueno... Creo que se cambiaba el oro por algo el aldeano. Pero creo que eran manzanas de oro o algo así. Y como manzanas de oro de momento me he servido... Y el lápiz lazuli es que es eso. Para encantar tendría que irme a la isla del agua. O encontrar suficiente diamante para hacer un pico. Que de hecho aún no hubiéramos ido a buscar el diamante aquel que vi. Pero estoy seguro que solo va a ser uno de diamante. No sé, tendré que echar un ojo por las islas que pueda haber hacia un lado. A ver si, no sé, por la parte baja en un lateral no hubiese. Pero ni idea. Vale, 42. Eso de momento lo voy a dejar ahí. Es que si dejara la mayoría de las cosas... Y paso por ahí corriendo, iluminando. Aunque muera. No es lo suyo. Y sobre todo en esta serie que intento no morir. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es que me lo veo tan complicado. A ver. Vamos a hacer más antorchas. Perfecto. El carbón lo voy a dejar por aquí. Junto a la madera. Y el oro... Pociones. A ver. Son esqueletos. Si yo tiro una poción de vida, sé que les voy a hacer daño. No tengo una poción de vida normal, ¿verdad? No. Y creo que... Las que me venden al aldeano son lanzables. Recuerdo que no eran muy caras las de vida que venden al aldeano. No me pedía mucha cosa. Es que si son lanzables, lo mismo para matar a estos esqueletos así súper rápido también, ¿eh? A ver. Voy a llevarme la regeneración esta. Por si necesito un boost de... De vida. No malo es eso. Que cuando me están persiguiendo entre correr y todo. Es complicado que no lo parezca. Ponerte las cosas del inventario. Flechas. Voy a dejar el stack. Agua. No me sirve de mucho contra los esqueletos. Pero bueno. Por si los enanos, más que nada. Fuego. Espero que no van a tirarme en la lava porque... Ya sería demasiado, ¿eh? Sería la leche que me viesen a tirar en mi propio cubo de lava. Vale, vamos a juntar también los dos picos. Y así. Aquí me vendría. Podría ir corriendo. Colocar esto. Pero iluminando basto además, ¿eh? Uy, un spawner. No voy ni a mirar de qué es. Tengo que iluminar esto, pero ya. ¡No! Es de enanos. No mal que es un enano. Menos mal que es un enano. Parece que ha iluminado bastante bien esto, ¿eh? Estoy sorprendido que no me hayan matado ya. Vale, este es el de enanos. Habíamos dicho antes de dejar uno. Así que vamos a dejar este en principio. Y ahí arriba hay un esqueleto. ¡Ostras! ¡Qué susto, tío! ¡No! Estoy demasiado tensionado por los malditos esqueletos esos. A ver, muerde. ¡Ostras! No hacen poco daño, ¿eh? Estamos que la armadura que llevo va bien nula. Nah. Ya no hay más esqueletos. Confío que no hay más. ¿Qué por aquí? A ver, digamos. Que estos Scor me vendrían bastante bien. Para enfrentarme a los esqueletos. Pero es que estando aquí arriba... De poco me sirve. ¡Ahí va! ¿Y ahora qué se ha desconectado? Ni idea. Seguro que internet. A ver, bichos, fuera. ¡Oh! ¡Madre mía! Venga, parmemos un poco de oro. Vamos a ir full oro. A ver, tú. Madre mía, se vuelven tolocos. Vale, estoy activando un spawner ahí arriba. Y eso no me muera mucho. Vale, queda uno, ¿eh? Vale, vámonos de aquí. Es que full oro tampoco es que... Es de saltos de alegría si lo consiguiera, ¿eh? Menos es nada, pero va a durar poco. Vamos a ver. Por aquí arriba. Antes había visto un esqueleto. Pero se ve que se ha ido o algo. O eso, o era una plancha de estas de por ahí y me ha parecido que era la cabeza. ¿En serio? Vio el spawner ahí arriba. El caso es que lo estoy viendo. Me cuesta un poco creer que esté spawneando a los mobs a esa distancia, pero bueno. A ver, ¿y aquí qué hay? ¡Oh, sí! Las manzanas de oro no las necesito mucho, pero el pan es más que bienvenido. Oye, ¿y eso? ¡Ja! Espera, espera, espera. Que ahí dentro pueda haber algo bien chulo. Buah, para meterse ahí. Vamos a hacer una cosa. Es eliminar todo el agua. No quiero poner antorchas aquí por una razón evidente. Y es que si pongan torchas, pues va a hacer más mal que bien. Vale. Desconecto el chisme del internet y listo. Y cuando le da por desconectarse, molesta muchísimo. Vale, ya que sí estamos. Venga, solo uno más. Uno más y ya lo abrimos. Más bien dos más. Este. ¡No! ¡No te me lleves! Y el de debajo. Vale. A ver, absorción y recuperación. Menos 16 a la salud máxima, ¿eh? Esto es para pensárselo mucho si lo usas. Regeneración. ¡Velocidad! ¿Ves? Esto es precisamente lo que necesito aquí. Velocidad. Una poción de velocidad puede ayudarme muchísimo. Y ese carbón ahí abajo. Estoy mirando por si hubiese un diamante por aquí escondido. Allá arriba también hay más carbón. Hay otro de carbón ahí. Más carbón ahí. Hay mucho carbón, ¿eh? De hecho, si se picara hacia allí. Quizás no me haría falta... ...quitar hielo. A ver. Vamos a ver si consigo al menos desactivar el spawner. Ya no digo romperlo. ¿Veis? Está aquí arriba. ¡Ostras! Que se ha metido en agua. Quieto, quieto, quieto. Esto es para pensarlo de otra forma. Pico de hierro con eficiencia necesito para picar eso. Vale. Visto lo visto... ¡Ostras! Si es que me he alcanzado rápido. Me he alcanzado rapidísimo. O eso, o estaba ahí y no lo he visto. ¡Madre! Como antes me había puesto la poción de regeneración ahí... ...he ido a ponérmela, pero ya no estaba. Porque, como si está listo, la he quitado. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, enano! ¡Muérete! Pues, casi tengo... Tengo para un casco o unas botas... ...pero preferiría una coraza de oro. No aguantagas y nada, ya lo sé. Y es una mierda, básicamente. Pero menos es na. Voy a alejarme un poco a ver si los despauneo. Es que la estrategia que quiero hacer es... ...subirme encima de dos bloques que no me puedan atacar... ...ponerme una antorcha ahí mismo que no me puedan spawnear... ...y destruir el spawner tranquilamente. Creo que es la forma más sencilla de hacerlo. Buah, es que seguirán habiendo. Es que como llevan velocidad... ...bueno, es que no es que lleven velocidad. Los enanos de por sí corren mucho. No sé si el agua me va a ayudar... ...en... ...en algo. ¡Sube! ¡La torcha! Vale, ya está. Ahora es cuando sale un maldito esqueleto... ...y me tira. Vale, esto... ...me conviene quitarlo. Y que vengan, básicamente. Desde aquí arriba los puedo matar. Es que soy consciente que de dos golpes me han matado. ¿Has spawneado ni abajo? Claro, me he quitado una antorcha con el agua. Bueno. A ver si les llamo la atención y vienen todos. Vale. ¡Madre mía! No hay pocos, ¿eh? Ah, se quedan justo... ...en el punto en el que les doy o no les doy. Mira aquí, maldito nano. Vale, uno, dos... Ya tengo la coraza. Mola, mola. Bueno, esto lo voy a dejar aquí. Si total... Tenemos que poner otra vez la de abajo. Y me voy directo a hacer... ...la coraza de oro. Vale. Me he dejado la mesa de graftheo allí. También tengo que tener cuidado con el agua y eso... ...porque hay un spawner de esqueletos mínimo... ...que ahora por estar iluminada la zona no spawnean. Y si cayera agua... ...lo puedo pasar mal. Vale. Esta espada está para el arrastre. Es que tengo todo lleno de espadas para el arrastre. Lo malo es que no me puedo arriesgar con este tipo de enemigo... ...a quedarme sin espada. No sería bueno... ...para el negocio. ¿What? Se ha quedado ahí... ...como si no hubiese antorcha. Vale. Eso ahí arriba me interesa. Me interesa mucho. No hace falta colocar bloques aquí. Bueno. Si no corro... ...seguro que no me subo. Lo que me recuerda que antes no he pillado todos los scores. ¿Verdad? Voy a comprobarlo. ...era... ...en este de aquí. Cierto. No lo se había pillado. Me he dejado muchísimos. Estoy seguro que me he dejado un montón en todas las demás islas. No sé. Se me hace como que llevo muy pocos. Vale. Aquí cuidado que hay agua. Bueno. Hay hielo. Pero este hielo se va a quedar ahí si se convierte en agua. Así que bueno. No pasa nada. Enanos. Estoy mirando bien esto para que no me venga nadie por la espalda. Vale. Por aquí parece que solo hay enanos. Y eso demora bastante. Voy a subir aquí. Voy a subir aquí. Que no me puedan atacar. ¿Eso es el huevo? ¡Ea! El huevo estaba aquí. No estaba en la torre esa de la montaña. Entonces en la montaña debe estar la flor del oasis. A ver. Tiene sentido que esté aquí. Puesto que... Me está costando la vida entrar aquí. ¡Madre mía! ¿Sabéis cuál es el problema? Que estoy matando enanos y siguen despauneando. No, no. Así no vamos a llegar a ningún sitio. Aunque los vaya matando... Madre mía, pues cuánto aguantas, ¿no? Tengo que bajar ahí. Me parece que voy a usar la poción de velocidad aquí, ¿eh? Me voy a alejar. Por eso es que no sigan spawneando. Y este es el momento de la poción de velocidad y pasar ahí colocando antorchas como un loco. Como si no hubiera un mañana. Vale. Me dejé todas las cosas allí por si moría. En fin. Vamos a volver. No me molesta volver. Porque lo mismo si había alguno spawneado... Llega de spawnear. No creo. Porque no me estoy yendo mucho tampoco. Aquí. Vale. Antorchas. ¡Buf! ¡Anda que tengo mucha madera, eh! Vamos a gastar al menos la mitad. No quiero gastarla toda. Porque seguro que después la necesitaré para algo. Sin carbón. Sin carbón. Lo mismo también me pongo la poción de fuerza. Porque tengo varias ya. Y matará a estos de forma rápida. Pues puede salvarme la vida. No sé si gastar todos los palos y casi todo el carbón que tengo, eh. Es que tengo mis dudas de que un stack de antorchas me vaya a bastar. Tengo mis serias dudas. Nah. El carbón me lo voy a llevar. Y los palos también. Esto lo podemos dejar. Ralentizar el tiempo. Hombre. Me puede venir bien. Pero. Es que estoy seguro que les mete slowness. Si viene alguno al que no le ha afectado eso. Pues. Ya estamos fastidiados. Madre mía. Esto me está recordando al PvP temporada 1. Cuando estaba en el nether. Y me hizo la armadura prácticamente entera de oro. A ver. Vamos a dejar las pociones secretas. Y la vida y muerte. Ahora es cuando las pociones secretas sean súper buenas ahí. Y yo sin usarlas. Pensando que voy a morir. Vale. ¿Cómo hacemos esto? El agua y la lava no creo que me sirvan. Estoy seguro que lo que llevan es resistencia a fuego. Y con lo que corren, pues. No. Lo que voy a hacer es ponerme fuerza y velocidad. Y me llevaré una de vida al oasis ahí preparada. Y el cubo. Algo los retendrá, digo yo. Y si estoy en un apuro. Este aún no lo he sacado. Ah, sí, sí. Sí que lo he sacado. Por el techo. No habrá algo de diamante. Es un cofre. Ahí va. Más carbón arriba. Pero eso de ahí tan oscuro no sé qué es. Lo mismo es un bloque de carbón o algo así. Pero parecía más un bug de iluminación que otra cosa. Así que podría ser incluso un bloque de nieve. Vale. Vamos a comer. Y la de velocidad. Poción de fuerza. Y preparamos las cosas. Posiblemente muera aquí, eh. Porque por mucha velocidad y fuerza que tenga. Me van a rodear porque van a salir muchísimos. Y si sale un arquero ya, apagámonos. Madre mía. ¿Cuántos amigos zombies pequeñajos? Cuidado. Que me están rodeando. Vale, vienen, 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 vienen. Debería subirme en unos bloques ya. ¿Es serio? Voy y coloco un bloque ahí. Ah, no vienen todos. Qué pena. Pensaba que me estaban persiguiendo todos. Y por eso también me he alejado un poco. ¿Lol? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo que ha muerto solo? Ni idea. Puedo bajar un bloque. No hay peligro. Venid, venid. Vamos a repartir tortas. Llevo fuerza. Pero como solamente es fuerza uno. Tampoco puedo confiarme demasiado. ¿Cuánto me queda? 30 segundos de fuerza. Uy, eso no me basta para nada. No me basta para nada. Bueno, ahora mismo no hay. Bueno, ahora mismo no hay. Así que vamos a por el huevo. Por aquí mismo. Sí, 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 sí. Esto es el huevo. Pero vamos. Oh, sí. Trofeo de Inidria. Ahora vamos a salir de aquí. Estoy tentado también de subir por ese cofre. Lo malo es que hay un spawner y seguro que es de enanos. Me queda velocidad 52 segundos. No me da tiempo, no me da tiempo, ¿eh? Estamos. Puedo huir de ellos corriendo normal, pero... Ven aquí. Vale. Vale. Vamos a hacer una cosa y es subir aquí. Estamos bastante cerca del cofre. Ah, voy a tener que hacer por aquí un camino. Da igual. No llego. Me falta uno más. Vale. Cuidado aquí. Que no quiero que me salten. Oh, sí. Menos mal que he venido, ¿eh? Hay un montón de score. Vale. Pues ahora sí, nos vamos de aquí. Y esta cobre, pues me da igual dejarla por aquí, la verdad. Vale, vámonos. Sin mirar atrás y sin importarnos lo que nos quede por aquí. Es que lo mismo ya haría algo. Y no quiero pensarlo demasiado. Ya ven tener otro momento mejor armado. Con una armadura completa. Y también para venir a por más oro y los ores que he dejado aquí. Y con un spawner de estos enanos, puedo farmear bastante oro. A ver. No me sigue. Vale. Vamos a llevarnos esto. Las botellas. El hierro. Ah, vale. Vamos a dejar esto. No tengo para hacer pociones, así que... Esto también lo podemos dejar. La poción también me la quiero llevar. Polvo de hueso. Es que lo quiero. El polvo de hueso es bueno. La madera me da igual dejarla. La sandía también. Y la espada esta también. Pues nada, vámonos. De hecho, este polvo de hueso lo juntamos aquí. Y me llevo... La espada esta. Si es que me da igual. Sandía tengo en casa. Y hay unas arañas que dropean sandías enteras. Si fuese sandía reluciente sería otra cosa. Pues no me esperaba salir con el huevo en este episodio, eh. Bueno, aún no he salido de aquí. Hola, whatsapp, a tope. No me esperaba salir con el huevo en este episodio. Madre mía, me acordaba de salir de aquí. Es que me he dejado también muchísimo carbón, oye. Vale, aquí voy a tener que volver. Seguramente ya sea fuera de cámara. Porque mi plan no va a ser meterme con nadie. Simplemente venir aquí a buscar recursos que dejé. Vale, por aquí fue por donde bajé. Vamos allá. Ya me tengo que salir de aquí, eh. Que hay bichos que hacen mucho daño. Madre mía, los escorts que me voy dejando por ahí. Vale. Pues vamos a subir tal que por ahí. Y nos vamos a colocar ya el huevo, pero... Sin dudarlo. Ay, pa, que esto es otra cosa. Esto es una especie de fortaleza. Yo pensaba que era la fortaleza donde está arriba la montaña esta. Pero no, es esa. ¿What? Madre mía. Creo que era de blazers. Yo me largo de aquí. No sé, he visto algo así amarillo y... Yo me largo. Que eso sí que podría matarme todavía. A ver. Esto también lo había pillado ya. Aquí todos estos cofres están gumiados ya. Pues creo que vamos a venir un episodio más a esta isla, eh. Porque me voy... Que me falta muchísimo por ver. No sé, parece como que estaba pensada para que... Te metieras primero en la primera fortaleza esa que estaba en el centro. Y luego pues te fueses a la montaña pensando que estaba ahí. Y al final te quedarás en plan... ¿Dónde está? Y se te ocurrirá meterte en esa... Cueva. No sé. Pero en serio. Pese a que estaba siendo muy complicado. No me esperaba el huevo ahí dentro. Vale. Yo creo que ahora ya estoy a salvo. Podría aparecer alguna araña de pozo todavía. Pero... No. Esa si vas con cuidado... No te matan. A ver con movida armadura. Ah, claro. No me han tocado. Por aquí dentro que tengo... Nada. Eso se puede quedar ahí. Vamos allá. ¿Y la siguiente isla cuál será? Porque ni idea, eh. ¿La de Emicelio quizás? Sí, podría ser la de Emicelio. La siguiente. Y digo la de Emicelio porque no recuerdo de qué eran las demás. Porque creo que de Lend ya no había. Está una con un árbol aquí. Ahí al fondo. Oye, ¿por qué llevo menos renderizado? ¿Por qué hoy llevo concechus? Esta es la del árbol. Está aquí ya allí también, que no la he visitado. Y creo que hay otra más por esa zona, tal vez. Creo, eh. Lo mismo no. No. No tiene pinta. Lo primero de todo, vamos a dejar aquí algunas cosas. Porque creo que voy... Sí, voy completo. Esto por aquí. El pan. El oro. Sí, el oro. Tengo que ir a farmear más. Eh, estoy llevando un attack. Esto que se vaya haciendo. Y vamos a poner esto. No voy a dejar los huesos, porque igualmente voy a usarlos ahora mismo. Voy a hacer crecer las patatas. Con un poco de suerte saldré con otro stack de patatas. Y Nidria. ¡Zas! ¡Ole! Dame mis cosas. Madre mía, por un momento he pensado que volvería a aparecer un mo... Como aquí a vez que me... ¿Qué hago, eh? ¿Killer Troll? Sabía que iba a pasar algo, eh. Estaba convencido. Una poción de daño instantáneo. Vale. ¿Y cuál es la siguiente? Ya os digo, en el siguiente episodio seguramente seguiremos en Nidria. A ver si descubrimos lo que nos falta. Pero vamos a ver cuál es la siguiente. Vale. Ah, tú que ir a la de Len. Eh, la de Grava, ¿dónde está? Hay alguna de estas... Una de estas que no sé dónde está. Y luego la de los interrogantes seguro que es esta. Así que... La inicial. Vale, sí. Hay una ahí. Ya decía yo que me sonaba haber visto una. Esa ahí es la de Micelio. Y ahora me toca ir a la de Len. La de Len debe de ser... La del árbol. No sé, como el árbol era así, un color así como amarillo. Bueno, pues vamos a ir dejando por aquí. Ahora voy a aprovechar y voy a rearmarme un poco. Voy a recoger el stack de cobel. Voy a hacer crecer las patatas. A cocinarlas. Etcétera. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.